¿Cuál es la actividad entre los chicos y los papás? ¿Cuál es la actividad entre los chicos y los papás? Y bueno, empezamos la matro con el barniz, no, re lindo, la verdad que re lindo, una enseñanza bastante importante para que ellos pierdan el miedo. Así que, pero hermoso. Esta es la tercer clase que viene ya, ¿no? Nosotros la primera. ¿La primera juntos? Sí, 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 sí. Así que, pero no, hermoso. ¿Cómo lo viste a él en el agua? Demasiado bien. ¿Sí? Sí, sí, sí. De a poquito ya se van soltando un poco más, ¿no? Exactamente, sí, sí. Hermosa. Bueno, gracias. ¿Vos también estuviste en la clase, no? Dentro de la pileta con los chicos. Sí, muy linda la clase, sí. ¿Qué tal? No, muy guay. ¿Es la primera que viniste? No, la tercera. Ah, es la tercera. ¿Y qué tal? ¿Qué observaste desde la primera hasta hoy? No, que ya está un poquito mejor el nene en el agua, sí. Y uno también va perdiendo el miedo, ¿no? Porque, digamos, uno dice que los chicos tienen miedo, pero en realidad uno también tiene este temor cuando se larga con los chicos a ver qué van a hacer y uno también se va soltando junto con ellos. Sí, 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 sí. Yo por lo menos que yo tengo miedo del nene que esté solito en la pileta, ahora ya me voy acostumbrando un poquito más. ¿Cómo lo viste? ¿Suelto? Sí, sí, sí. Bueno, gracias, ¿eh? No, de nada, gracias. ¿Vas a saludar a alguien? Sí. Bueno, mandales saludos a alguien. Chau. 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 ¿Cómo lo viste, Nero? ¿Cómo anduvo eso? Bien, bien, bárbaro, porque le sirve a todos. A mí que no sé nadar y a ellos que también le saquen el miedo que yo todavía... No es que tenga miedo, sino que me le favorece a ellos para aprender. Recién hablábamos con los papás que, digamos, uno cree que los chicos tienen miedo, pero en realidad el miedo también lo tiene uno, ¿no? Entonces nos vamos soltando... El cuidado nada más, el cuidado para que ellos no le tengan, le pierdan el miedo y se acostumbren. ¿Nos vamos soltando de papá a hijo? Él y yo. Sí, yo me acostumbro a que él ande solo y sin miedo, obviamente. Está bueno esto, ¿no? Sí, buenísimo. Bueno, gracias. No, gracias. ¿Vos también estuviste? Sí, estuve. ¿Y qué tal? Lindo. ¿Sí? El momento compartido con ellos también. También que por ahí en la semana estamos tan apurados, y el momento no sirve. Estamos los cuatro y vienen los dos al jardín, así que estamos los cuatro en la clase. ¿Está bueno esto? Recién hablamos con el papá de que uno se va soltando en la medida que ellos también se van soltando. ¿Vamos juntos, no, Denesto? Vamos juntos, sí, está bueno. ¿Saludos para alguien, vos? Sí. No habla todavía. ¿Nada? Poco, poco y nada. Bueno, muchas gracias, ¿eh? No, no, gracias. Recién terminé la clase de matro. Contale un poquito a la gente argentina todos los días de tu deporte. ¿Cómo estuvo la clase? ¿Cómo la viviste? ¿Cómo está todo? No, la verdad que es una clase muy linda, para compartir con los chicos, para interaccionar con los otros papás. La verdad que vale la pena. Uno los ve a ellos muy contentos y, bueno, como siempre, lo mejor del club para nosotros. Nos vamos soltando y vamos prácticamente siendo pocos nadadores todos, ¿no? De a poquito junto con ellos. Sí, yo ya era un ex nadador del club y, bueno, ahora también tratando de que los chicos disfruten de lo que uno disfrutó desde chico, ¿no? Del club y de todo lo que ofrece, que la verdad que las instalaciones están muy lindas. Qué bueno esto, ¿no? De volver y que los chicos también incorporen esto que ha sentido uno desde pequeño. Siempre, sí. La verdad que el club, en mi caso, dejó una marca muy importante y, bueno, creo que en él va a ser lo mismo. Bueno, gracias, maestro. No, de nada. Hasta luego. ¿Usted, señor, quiere saludar a alguien? Hola, decíle. Hola. 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 ¿Cómo anduvo la Pile? Bien. Te tiraste bárbaro en la Pile vos también, ¿eh? Sí. Sí. ¿Sí? Decíle, ¿cómo te llamás? Hola, jugué a ser roja. ¿Y vos sos amigo de qué? Del frango. ¿Cómo se llama el frango? El frango y yo hola. ¿El frango y yo hola? Bueno, amigo, un abrazo grande. Chau. Chau, decíle. Chau. 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 ¿Cuál estuvo la clase de matro? Contarle un poquito a la gente argentina todos los días de tu deporte. Buenísimo. La verdad que felicitaciones a los profes, a los chicos les sirve un montón. Y bueno, igual a nosotros también, ¿no? Porque compartí con ellos. Buenísimo. Recién hablamos con los papás que es esto, ¿no? De clase a clase. Digamos, uno siente el temor de la primera, después se va soltando. ¿Nos vamos soltando junto con los chicos? Sí, es verdad, eso. Nos vamos soltando con los chicos nosotros, porque por ahí creo que es más el temor nuestro que los de los niños, ¿no? Pero, no, buenísimo. La verdad que está bueno. ¿Qué hicieron? Contarle un poco a la gente que está viendo el programa. ¿Cómo arrancó todo? No, bueno, empezaron para que metan la cabeza debajo del agua y todo eso, para que pierdan los temores y con los flotadores. Bueno, un par de actividades estuvo hermoso para los chicos. Estuvo buenísimo. Nos divertimos nosotros también. O sea, en la próxima nos encontramos. Sí, perfecto. Nosotros veníamos así como los vallenatos que entraron a la pileta, ¿no? Ni hablar de eso. Ya sé. Buenísimo. Gracias a ustedes. Hasta luego. Dentro de esta clase se pudo observar un poquito más de mejora, ¿no? Día a día, clase a clase, ¿no, Lore? Sí, sí, impresionante. Los nenes van avanzando muy rápido. Es la tercera clase de matro y estamos muy contentos porque están viniendo muchos papás. A comparación de otros años, este es el año que más están asistiendo a las clases de matro y se nota en el avance de los chicos. O sea, que yo recién le preguntaba a los papás que uno siente el temor al principio, ¿no? Que después nos vamos soltando, entre los dos vamos, ¿no? Papá e hijo. Digamos, cambia el escenario. Digamos, no es lo mismo estar en la pileta de casa que estar acá. No. Lo importante es primero que el papá no tenga miedo para que el nene no siente ese temor y a medida que los papás se van soltando, los nenes van disfrutando mayor de la clase de matro. Es por eso que también se avanza un poco más rápido. Lore, bueno, gracias por haber estado en el programa, ¿eh? No, por favor, Tony. Gracias a vos. Recién termina la clase de matro y hablamos con el resto de los papás. Contame la experiencia tuya. No, la primera, mi primera experiencia y la verdad que está bueno porque en realidad también el miedo es de los padres. Ah, bien. Bueno, te decía que es la primera vez que me toca participar de esto y es bueno porque por ahí es un poco el miedo nuestro hacia lo que hacen los chicos en el agua. Entonces está buena la experiencia de parte del club que nos da esta oportunidad de poder compartir con ellos. Linda actividad, ¿no? Para compartirla en familia porque no solamente está los que nos metimos dentro del agua sino que también está mamá, las abuelas, los tíos también que vienen. Sí, sí. En este caso estaría bueno. Bueno, a mí me tocó venir solo pero cuando ha venido mi señora, ha venido con las tías, todo. Y bueno, ellos se divierten mucho. Y creo que es una experiencia para ellos que los que no se van a olvidar. Bueno, sé que nos encontramos en la próxima. Exacto, en la próxima volvemos al agua. Que sepas, un abrazo. Gracias. Bueno, más saludos. Le vamos a mandar a alguien. ¿Cómo estuvo la clase? ¿Te gustó? ¿Te gustó, Vicky? Vicky. Sí. Ah, bueno. Contale un poquito a la gente. ¿Qué hicieron en la pile recién con la seña? Decían que no me quiero meter al agua. Oh, bueno, bueno, chau. Un abrazo, chau, chau. Hasta luego, chau. ¿Y vos, Fran? ¿Cómo anduvo todo, Fran? ¿Cómo te gustó? Bien. Sí, contale un poquito, contale un poquito, a ver. Ahí está, ponete en el sol. Contale un poquito a la gente qué tal estuvo la clase. Bien. Bueno, gracias. Gracias, amigo. Chau. Recién salido de la pileta, contame un poquito cómo estuvo la clase. Estuvo re lindo, ¿no, Angie? Hablá vos. Decile, decile que te enseñaron a patalear, a meter la cabeza bajo el agua. ¿Es la primera vez que venís vos? No, hace ya un mes. Sí, hace un mes. La tercera clase esta, ¿no? Sí, la tercera clase. ¿Y qué se siente de la primera hora? Y va avanzando un montón porque la seña los separa, los que se animan a meter la cabeza bajo el agua y los que no, los separa y le va enseñando por separado a los grupitos. O sea, ya vas perdiendo el miedo también vos, ¿no? Sí, ellos ya cambian un montón de la primera clase a la tercera. Bueno, gracias, ¿eh? No, de nada. Recién terminada la clase de matros, contale un poquito a la gente cómo estuvo, cómo lo viviste. Bueno, compartido con Octavio algo especial porque le hace ver a los padres un poco más la relación con el hijo y a ellos, bueno, mucho la relación con el agua que recién empieza está buena. O sea, hablamos con los papis, digamos, a todos les pregunté lo mismo, ¿no? Bueno, digamos, desde la experiencia mía también, como de haber participado en la clase, uno se va alargando junto también con ellos, ¿no? Nos vamos alargando juntos. Sí, creo que una ya de familia, que venga con la madre la otra vez, ahora vino conmigo y con la madre un poco también. Así que todo ayuda a que se mantenga unido. ¿Se ve el cambio de clase a clase? Sí, sí, se ve. Yo, mi experiencia fue hoy nomás, pero bueno, por lo que me cuenta Ivana, el avance va, el avance de él, digamos, se va animando un poco más al agua y bueno, que es lo que favorece a eso. ¿No lloran, la disfrutan, se ríen, se divierten? Sí, están chochos, todos, yo creo que no hay uno que no se divierta. Yo no vine a las primeras, que por ahí se puede llevar el cambio más brusco, pero él tiene un año y cuatro meses y ya lo disfruta como si hubiese estado siempre del agua. Bueno, gracias, ¿eh? No, está bien. ¿A usted, maestro? ¿Todo lindo? ¿Le gustó? Sí. Chau. Chau, decirle. Chau.